Ok, esta es la segunda parte de probabilidad, entonces, por aquí ya lo terminen de ver. Recuerden que la práctica la descargan en la página, ok. Dice, considera la siguiente información para responder los ítems 29 y 30, ¿verdad? 29 y 30. En un periódico nacional se publicó un artículo en el que destaca que el teléfono celular es el dispositivo que más utilizan los adolescentes. Dicho artículo se basó en una encuesta realizada en una muestra aleatoria de 628 estudiantes de secundaria menores de 15 años. Parte de esa información se resume en el siguiente cuadro. En el área metropolitana son 476 estudiantes en total, de ellos 470 tienen celular y 6 no tienen celular. En zona rural son 152, en total 140 tienen celular y 12 no tienen celular. Para un gran total de 610 que tienen celular, 18 que no tienen celular y un total de 628 estudiantes. ¿Bien hasta ahí? Entonces. Dice, la pregunta 29, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que al escoger alzar un joven de la muestra, ojo que no me diferencian entre área metropolitana y zona rural, simplemente me dicen un joven de la muestra. Eso me incluye zona metropolitana y área rural. Entonces, ¿cuántos jóvenes tienen celular? ¿628? No. 628 son el total del estudio. Tiene hasta 470 más 140. ¿Ya está? ¿Total? 610. 610. Entonces, hay 610 sin discriminar o sin escoger entre zona metropolitana y zona rural, hay 610 que tienen celular. ¿De cuántos? De 610 a 620. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad? De 610 sobre 612. Exactamente. ¿Cuál sería la probabilidad de que al escoger al centro rural, o sea, la probabilidad de que al escoger al centro rural es un joven de la muestra? Entonces, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que ese estudiante posea celular? ¿Cuántos del área metropolitana poseen celular? 470. ¿470? ¿De cuántos? De 400 y de 466. De 476. Porque ya no es de todo el estudio, ahora es solamente del área metropolitana. Entonces, serían 470 de 476. 0.98. Sería la D. Sería la D, lo más aproximado. 0.98 o qué? 73. Ese 7 me redondea al 8, al 9. Entonces, sería 0.99. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora sí. Ejercicio 32, 33, 34. Con base en el siguiente contexto, responde a las preguntas 32, 33 y 34. Este ejercicio es como el anterior. Lo que pasa es que me dan toda la información y yo tengo que tabularla en un cuadro. Entonces, dice, en un grupo de un colegio vocacional hay 12 hombres y 20 mujeres. 4 hombres elegieron la especialidad de secretariado y los demás contabilidad. Entonces, vamos a montar una tabla donde tengo hombres, tengo mujeres. ¿Qué voy a poner acá? Secretariado y contabilidad. Secretariado y contabilidad. Y acá vamos a poner el total. Y acá en esta columna también va a ir total. Porque son dos totales diferentes. Entonces, hombres en total son 12. De esos 12, ¿cuántos escogieron un secretariado? 4. 4. Entonces, ¿cuántos escogieron contabilidad? 8, 6, 6, 8. 8. 12 menos 4, 8. Mujeres. 6 mujeres escogieron un secretariado. Y son en total 20 mujeres. 6 mujeres escogieron un secretariado. ¿Cuántas escogieron contabilidad? 12. 14. 12 la calculadora. 20 menos 6, 14. Entonces, el total de secretariado son 10. Y el total de contabilidad sería 22. Entonces, ya ahí tenemos la información tabulada. ¿De acuerdo? O sea, ya es como el ejercicio anterior. Ya montamos la información. ¿Ok? Vean que este no lleva círculos. Este quiere hacer una tabulación. Una tabla. ¿Ok? Dice, si se elige el grupo, la 32. Si se elige el grupo de una persona al azar, Entonces, la probabilidad de que sea hombre O haya elegido secretariado Es... Vamos a ver. La probabilidad de que sea hombre O... Es unión, ¿verdad? O haya elegido secretariado Ojo que no me dicen hombre que eligió secretariado O mujer que eligió... O sea, me están poniendo Todos los que eligieron secretariado Entonces Sería la probabilidad de que sea hombre Más qué? ¿La probabilidad de quién? No De secretariado Menos La intersección Porque recuerden que es Unión es igual a la probabilidad de A La probabilidad de B Menos la probabilidad de la intersección Intersección de hombre secretariado Prácticamente serían los hombres que escogieron Secretariado Entonces Probabilidad de hombre ¿Cuántos hombres hay en el estudio? Doce Doce Más la probabilidad de secretariado ¿Cuántas personas escogieron secretariado? Diez Diez Porque ahí no me están diferenciando Entre mujeres que escogieron Nada más me dicen secretariado Menos La probabilidad de la intersección De hombre y secretariado ¿Qué quiere decir eso? Hombres que escogieron Secretariado Cuatro Menos cuatro Doce más diez Veintidós Menos cuatro Dieciocho Pero lo que me piden Es la probabilidad ¿Verdad? Entonces sería Dieciocho ¿Entre ¿Cuántas personas son en total? Entre hombres y mujeres ¿Cuántos son en total? Treinta y dos Treinta y dos Entonces sería dieciocho sobre Treinta y dos Dos ¡Nos dos! ¡Nosogradatre Ellos Hay un sau Kannade Y este P aşá De ¡Nosogradire! ¡Nosograd�oo Tiene 33 Háganlo ustedes a ver esa 33 Háganlo ustedes a ver 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 Háganlo ustedes a ver